En Tutoriales Mariela TV, te presentamos a Mónica Buccelli luciendo tres faldas chic que te encantarán. Bienvenidos chicos y chicas al mundo de Mariela TV. Digo chicos porque también siempre me reclaman en redes sociales porque a veces no saben qué regalarle a su novia. Pues muy bien, yo les voy a presentar tres opciones de faldas que no pueden faltar en su closet. Sobre todo que son comodísimas, no pasan de moda. A continuación, tres faldas, tres opciones. Y definitivamente este es el look que más me gusta, el más cómodo que puedes encontrar en tu closet. Una falda larga, turquesa, una básica, color blanca y un chaquetita, mira una chaquetita así súper relajada. Realmente lista para irme a tomar el café y ponerme al día con los chismes de mis amigas. Otra opción que no podemos dejar a un lado, cuando tengamos ese bautizo que no sabemos qué nos vamos a poner, pues en las faldas en A están súper que a la moda. Una básica, color plomo y unos buenos tacos. Una cartera y estamos listas para el bautizo. Y como última opción, chicas, pues les tengo un look informal y formal. Para ir a ese cumpleaños en casa, ese almuerzo, ir por ahí de shopping, pues les presento las vaqueras jean, que están muy a la moda. Con una falda de tela, la podemos combinar con converse o zapatos altos. Definitivamente, estar a la moda no es estar incómoda, sino es sentirnos bien con nosotros mismos. Si te gusta este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. ¡Suscríbete!